Se da inicio a la ceremonia de reconocimiento de los 148 beneficiarios del programa Juntos. Señor ministro de Educación, señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señores altos funcionarios de los ministerios de Educación y de Desarrollo e Inclusión Social, señores de la empresa privada, señores que siempre colaboran con nosotros, señora directora del programa Juntos, Jessica, estimados estudiantes beneficiarios de la beca 18, señoras y señores y señores de la prensa. Como dijo Julio, ahora ministro de Desarrollo e Inclusión Social, cuando llegué al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, habían dos programas muy importantes que tenían que ver con la educación, Juntos y Cunamás. A la directora de Cunamás, a Lourdes, le dije, es tan bonito los cuentitos que estamos haciendo, pero ponle también en el idioma de cada lugar de donde están los niños yendo al Cunamás, ya sea en el Aymara, en el Quechua, en el Conigo, en el Chipivo, pero también hay que ponerle abajo el inglés, porque queremos niños para el mundo y no solamente para su comunidad. Igual cuando conversé con Jessica en el programa Juntos, vimos que ciertamente atendíamos desde la primera infancia hasta quinto de secundaria. También entendimos que había un problema con las mamitas embarazadas por la anemia y los niños pequeños también, entonces dijimos, atendamos a las mamás embarazadas para garantizar que esos niños ya nazcan sin anemia y apoyemos con mayor énfasis a los que ya están enrumbaditos. Pero ¿y qué hay de los chicos que terminan secundaria? Le dije a Jessica, han estado desde kinder, primaria, secundaria, ¿y qué hay? Ahí termina el andar de estos chicos que tienen expectativas. ¿Qué alternativa de futuro les ofrecemos, Jessica? Hay que tocar puertas para conseguir la beca 18. Pero también hay que tocar la puerta a las universidades privadas y que nos otorguen sus becas a las instituciones, a los institutos. Tan es así que lanzamos el primer convenio en Trujillo, la firma del convenio beca 18. Y luego en Tarapoto lanzamos toda una campaña escolar donde estuvo el director de la UGEL, estuvo el gobernador, estuvieron autoridades y dijimos aquí vamos a, en Tarapoto, iniciar el primer piloto. Para esa motivación, ¿qué les gustaría a los niños, a las señoritas, a los jóvenes que terminan secundaria? Les gusta la ciencia, les gustan las matemáticas, les gusta la literatura. ¿Qué? Hay que hacer campañas de orientación vocacional. Y eso se hizo en Tarapoto y estuvieron todas las universidades privadas y nacionales y también institutos allí con su stand, explicándoles a los estudiantes que estaban en ese momento las alternativas de un futuro. Y también quedamos, y espero que se haga eso, señor ministro, que para que los chicos de secundaria puedan ser en mayor cantidad que accedan a estas becas, desde el tercer año de secundaria vamos a mandar a las direcciones educativas, señor ministro de Educación, los exámenes de simulación para la universidad, los exámenes de admisión. Tercero, cuarto y quinto van ustedes ahí preparándose y ensayando y hay un dicho que dice la práctica hace al maestro. Entonces, cuanto más practican y estén en secundaria, más alumnos, que espero que el próximo año, señor ministro del MIRIS, tengamos el doble de estos alumnos con sus becas para que puedan tener un futuro mejor. Y en esa misma mirada le dije a Jessica, hagamos un concurso de literatura, promovamos que los chicos se interesen por leer, aprender y lo que leen entiendan. Y sacamos ese libro que está ahí, si me pueden prestar uno, por favor. A veces no me creen cuando les cuento. Y sacamos un concurso nacional que los niños cuenten sus propias historias y se convirtió en este libro. Acá hay 19 cuentos de historias de la vida real, las hemos editado y las estamos distribuyendo. El año pasado también tuvimos 19 ganadores y también les entregamos sus premios aquí en Lima, en un colegio por el RIMA o por el Breña, creo. Querida Jessica, No perdamos ese horizonte lejano que tienen que llegar estos chicos, ya ustedes, señoritas y jóvenes que tienen esa oportunidad de tener la beca entre sus manos. Y no se queden con la carrera técnica o universitaria, vayan más allá, hagan la maestría, el doctorado. Salgan, salgan del país, aprender a innovarse, que quizá aquí en el país no tengamos. Hagamos el ejemplo, ministro de Educación, como lo que ha hecho Japón o Singapur. Ha sacado a sus mejores estudiantes al extranjero para que aprendan su tecnología y ahora exportan tecnología. Y señores de la empresa privada, apostemos por un país industrializado, que podamos exportar tecnología con estos chicos, que no son el futuro, son el presente y son la exigencia de cada gobierno de acompañar su futuro, para que sean grandes profesionales, grandes ciudadanos y puedan ponerse al servicio de la patria. Pero tengan siempre presente, chicos, y les voy a decir lo que mi padre nos decía desde que éramos pequeños, hijos, porque somos doce, soy la última de esa cadena de hermanos, hijos. En la vida, sólo los chanchos y los delincuentes agachan la cabeza, los chanchos porque anatómicamente no pueden levantar la cabeza, y los delincuentes por delincuentes. Y ustedes, mis hijos, nunca serán ni chanchos ni delincuentes. Les transmito a ustedes, a ustedes, queridas señoritas, queridos jóvenes, en el estudiar y en el andar y en el desarrollar su trabajo, caminen con principios éticos y morales. Destierran de su cabeza, de su corazón y de su conciencia la corrupción, que es la lacra que hace daño al desarrollo de los pueblos. Nosotros tenemos que caminar con la frente en alto, dignos, decentes, porque sabemos que lo que estamos haciendo es lícito, es justo, es transparente y es honesto, y es digno. Yo los quiero abrazar de corazón, a los alumnos, a todos los que están acá. Y desde acá decirles a los que están en cuarto de secundaria y en tercero, que ya vayan afianzando el conocimiento y el aprendizaje para que sean también ellos, ganadores de unas becas 18 y de más becas, y puedan seguir avanzando y cambiar en la historia de sus familias, porque siempre se repetía quinto de secundaria y volvían a hacer el ciclo del papá, de la mamá, del abuelito, de la abuelita. Embarazos jóvenes, matrimonios forzados y todo el tiempo de esfuerzo, desde jardín, primaria, secundaria, quedaba en nada. Ustedes no, señoritas, ustedes no, jóvenes, aprovechen esta beca. Como decía mi madre, sáquenle el jugo, vamos para adelante. Yo quiero agradecer a la empresa privada, a la Fundación Romero, que también al MIRIS en el 2022 nos otorgaron 100 mil becas de emprendimiento para las mujeres. Espero, ministro, que ya estemos avanzando con ello, porque si no de nada va a servir que nos otorguen 100 mil becas. Teniendo tantas mujeres ahí en los comedores, en las ollas, en las organizaciones sociales, que quieren emprender, que quieren caminar y tener sus propios ingresos y que duren en el tiempo. Y a cada uno de los funcionarios del programa Juntos, yo sé del esfuerzo que ustedes hacen, porque me consta, hemos caminado territorialmente casi por todo el Perú. Hemos estado en Puno, hemos estado en Juliaca, en Coata, en Hilaver, en la ciudad de Los Furos, allí caminamos con todos los programas sociales, pero también estuvimos en las demás regiones, en Huancabelica, en la selva. Tan es así que en mi gestión, y espero, ya usted tiene presupuesto, ministro, más presupuesto que el que yo tenía, incorporamos en mi gestión 150 mil nuevos usuarios a todos los programas. Ayer conversábamos para impulsar Foncodes, hay que impulsar Foncodes porque podemos llegar con Foncodes para hacer los muros acá en Lima, de las viviendas que están por colapsarse y que tuviéramos un sismo de gran magnitud. Los pequeños tramos, los pequeños tramos, los pequeños tramos, los pequeños tramos, los pequeños tramos de carreteras que están ahí para pavimentarse y abrir el camino para que podamos unir los pueblos y salgan los productos a los mercados. Ahí también seguramente tocaremos la puerta de los hermanos del sector privado. Hay mucho por hacer, el Perú es de todos y queremos que ese Perú de todos sea en ese tratamiento de equidad, de igualdad, que todos podamos acceder a los derechos que la Constitución nos otorga, a tener agua, a tener desagüe, a tener educación, a tener salud, a tener mejor vivienda. Señorita, señoritas y jóvenes estudiantes, a ustedes les deseo de corazón, sigan adelante. Ustedes tienen una ruta ya con luz propia, sigan esa luz y no la apaguen, terminen la carrera, háganse grandes profesionales y la ruta después de ser grandes profesionales continúa. Sigan llevando la antorcha de la superación, hagan la maestría, hagan el doctorado, aprendan idiomas, que es lo que nos abre el mundo también. Los quiero de corazón. Muchas gracias. Señora presidenta, señores ministros. Señores del programa Juntos, compañeros becarios de las diferentes regiones, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme presentarme, mi nombre es Gladys Lipa Villalba, soy del distrito de Quiaca, de la provincia de Sandia, del departamento de Puno. Tengo la oportunidad de agradecer a los gestores del programa Juntos, que nos han estado apoyando en todos estos procesos, a culminar nuestros estudios primarios, nuestros estudios secundarios y también por las visitas domiciliarias, en donde nos han estado motivando para no dejar el estudio. Y que gracias a ellos hoy en día me encuentro aquí presente, que he podido lograr una beca en el departamento de Puno, en el Instituto Cenati. Voy para la carrera de Administración de Empresa, mi futuro de aquí para adelante, cuando yo ya acabe mi carrera. Quisiera tener mi propia empresa, ya sea en mi distrito o en otro lugar, emprender los frutos de mi distrito y, bueno, hacerles llegar desde el departamento de Puno un cordial saludo. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores ministros, señores del programa Juntos, presentes, tengan mi saludo de parte de Jefferson Alfredo Castillo Jiménez, de la región de Ucayali, distrito de Padre Abad, Aguaitía. Vengo aquí a agradecer a los integrantes del programa Juntos por apoyarme en todo mi camino escolar. Tengo siete años que tengo el apoyo del programa Juntos y es un apoyo muy grande del que voy a vivir agradecido siempre, que junto a mi familia me impulsaron a seguir mis estudios y gracias a ellos también gané una beca para continuar mis estudios superiores. Gracias. Ingresé a la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la Facultad de Ingeniería Mecánica. Me comprometo a culminar mi carrera para apoyar al progreso de mi comunidad. Gracias. ¡Aplausos!